Esta pequeña casa es el lugar donde yo crecí y cuando regreso a ver esta foto pienso, ¿cómo lo hice? ¿Cómo fue que mi sueño se hizo realidad? Mis padres son campesinos en mi país y yo tenía que ayudarlos a hacer dinero. Como una niña yo no sabía por qué yo no iba a la escuela. No sabía que yo tenía que haber nacido con padres ricos para poder ir a la escuela. Entonces fue cuando yo empecé a tocar puertas, preguntando a mis vecinos si necesitaban mi ayuda. Y cuando yo junté dinero para mi primera libreta y mi lápiz, era el momento más emocionante de mi vida, regresar a la escuela. Tenía 18 años cuando le dije a mis padres que me tenía que ir de la casa. Me casé, tuve dos hijos, pero no estaba haciendo suficiente dinero para que mis hijos fueran a la escuela. Entonces me dije, tengo que ir a Estados Unidos, porque había yo escuchado que ahí los sueños se hacen realidad. Así que cuando yo llegué aquí, tomé muchas clases. Hice mi diploma de preparatoria y recuerdo que uno de mis hijos me dijo, ¿ya terminaste de estudiar, mamá? Y le dije, no, voy a regresar al colegio, porque voy a tomar clases de educación temprana para poder ayudar a otros padres con sus niños pequeños. Yo soy una de las coordinadoras en Lafayette, Colorado. Mi papel es tocar puertas todos los días para buscar familias con niños de 0 a 5 años y explicarle y compartir con los padres la importancia de preparar a nuestros niños para el kindergarten. Otras culturas están trabajando muy duro con sus niños y lo que veo por números, quien está quedándose atrás y atrás son nuestros niños, mi comunidad, los niños latinos. Cuando conocí a esta señora, su nombre es Lupita. Ella es realmente una señora muy trabajadora y tiene niños pequeños. Mira cómo es el osito. Le expliqué lo de nuestro programa y ella me dijo, ¿cómo te puedo ayudar? Los mexicanos nos gustan las fiestas. Solo le dije a ella que íbamos a hacer una fiesta, donde invitáramos a padres que tuvieran niños pequeños y les podemos compartir cómo estamos ya trabajando con nuestros niños en casa. Llegó el momento y los padres me veían y decían, wow, ella está hablando como que se está acabando el mundo o algo así. Y de verdad quiero que lo sientan así, que sí necesitamos hacer algo ya. Yo creo que todos merecemos seguir nuestros sueños y que nuestros niños vayan al colegio. Algunas veces como padres latinos no sabemos cómo. Esta es una nueva cultura. Mis tres hijos me ven como una líder. Mi hijo el mayor es mi héroe. Él está en la Universidad de Estado de Colorado. Él me dijo, ahora sé que puedo seguir mis sueños. Porque tú te seguiste tus sueños y mira dónde estás. Pienso que este es el círculo de la vida. Ahora estoy tocando puertas, pero no buscando ayuda. Ahora estoy tocando puertas para ayudar a mi comunidad. Sé que mi infancia fue muy difícil, pero fue por una razón. Y es por eso que me hace Verónica. Y Verónica sigue teniendo sueños. Y mi sueño es que un día mi comunidad latina esté mejor en este país. ¡Suscríbete al canal!